¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No digo que es el último episodio porque uno nunca sabe Para empezar tengo que asegurarme que no se pierda este episodio Porque con eso de que le gusta trolearme a mi capturadora Entonces este, no... Nada es seguro Pero por lo mientras yo digo que vamos a darle al dragón Y si este episodio no es visto, pancero Si ustedes lo ven en alguna otra dimensión en la que acabe Este... pues... Pues sí, ¿no? O en el futuro puede que salga un programa Para poder recuperar videos perdidos de capturadoras, troleadoras Si ese es el caso, este... pues lo verán Y entonces, sí, no sé, no sé Pero bueno Nos acercamos Oigo, una calaca Seguimos acercándonos El plan va a ser el siguiente, panceros La verdad no sé cuál va a ser el plan Pero bueno, este... Ahorita el plan es llegar al portal, pancero Pues todavía ni llegas Te pasa, wey Eh... estoy... Es lo que odio Mira, estoy... Apenas corro y... Me quita... Ah, pero está cocida la chuleta Y por eso me llena bien el estomaguito Cámara Nos acercamos todavía más, panceros No te mates ahorita A ver, vamos a ver si... Nada, nada, nada Bien, bien Armadura encantada Arco encantado No sé Las flechas son lo que me preocupa Ay, panceros No sé si tenga suficientes Eso es lo que... Me viene molestando, ¿verdad? Acá hay dentro del portal Aquí está Se está haciendo de noche Así que hay que irnos Oigo ruidos Eso no es bueno Rayos No, esto no... Ah, ¿por qué? Ok Se acerca el tiempo Póngan... Pónganla de Rocky, wey Pónganmela Oh, por Dios Oh, por Dios No, no, no me pegues ahorita Ahorita si no traigo tiempo para broncas Ok Ahí quédate Ah Cámara Ya saben que ya vengo Por eso me pusieron la calaca Ahí porque ya sabían Allá, panceros Es donde se ve la... La mina esa perdida Que les había dicho Allá me les alcanza a ver No sé si se ve en YouTube No, está muy oscuro Este, pero allá es Por lo mientras Por lo mientras, panceros Es hora El portal está listo Nosotros Estamos listos No, no, no quiero esto Ponlo aquí, wey Oh, por Dios Ah, se fue Este Si no regreso Díganle a mi jefa Que la quiero Ok Pero yo sé que lo vamos a hacer Panceros Es hora No es ahora o nunca No quiero, wey No quiero ir Se va a acabar la serie Ni modo Oh Wow ¿A dónde llegué? Ok, ok Allá veo una de las torres Oh, rayos Un Enderman Y hay problemas Este Pues si me aviento aquí Yo digo que Oh, por Dios Piedra el fin Un tipo de bloque Que se encuentra en el fin Tiene una resistencia Contra explosiones elevadas Así que es útil Para la... Oh, ok Entonces es hora De sacar el piquito Cámara ¿Qué se oye? No sé Bueno, voy a trepar Por aquí, panceros Esperemos no perder Tanto tiempo esto Si no, pues que lo adelante También Uff 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 Qué mala onda Qué mala onda No, no Pude haber hecho Un caminito Desde la plataforma En la que aparecimos Pero siento que aquí Vamos a salir Gracias al elemento De sorpresa El dragón no nos espera A ver aquí, wey Él está esperando Así que salgamos Por ahí cerquita de él Pero no No se espera esto Ok, hay un ender Aquí están las torres Pero lo que sé Es que puedes tirar Estas torres Con flechas Pero la verdad No quiero empezar A gastar mis flechas Así nomás Por nomás Veo enders Pero no veo Al cuatito No veo al cuate Oh, rayos Está ese caído Oh, por Dios Oh, por Dios Oye Rayos No quiero trapar Creo que sí da flojerita Es subir Oh, what the Me trató de atacar Sí, creo que sí Este Ay, wey No ¿Qué haces, wey? ¿Por qué me espantan así? ¿Por qué me están atacando? Ya ni la muelan Esos Ni les hacen nada Chalo ¿Y esto qué es, wey? No, no, no Vamos a tirarles Rayos Fallé No, no Le caí del alto No, wey No, no Oh, por Dios Esto está mal, vanceros Ahí está Le di una Vamos, vamos, vamos A la otra A la otra Ah, un poquito más arriba Un poquito más arriba Bien, bien Oh, por Dios Esto no es bueno Regeneración, regeneración Fuerza, fuerza Y dámela de fuerza Dámela de fuerza Cámara No se lo esperan Ahora sí les voy a dar En toda finche No tiene sentido Que le empiece a disparar Al dragón Si Dale Come on Aquí voy a perder Mis flechas Debería acercarme más Bien, bien, bien Vamos, vamos ¿Cuántas flechas me quedan? Ah, 54 Ya gasté 10 Este, vamos a comer Rápido una galleta Esto está intenso Para que seros Mi comentario se va a ver afectado Y lo lamento Pero así es esto Me pongo nervioso Ante estas situaciones Déjame, le tiro acá Ahí Ah, más arriba Más arriba Un poquito más abajo No, no tan abajo No, le di al dragón Wey Ah, ya ni la vuelta Oh, por Dios Esto no es bueno Me estoy metiendo en problemas Con el dragón Eh, vamos a trepar Ya que veo Que es la única opción Que nos queda Este Cambiar esta Por esta Y luego esta Ok, ok Creo que aquí El chiste Vanxeros Es no ponerse nervioso Y como es lo único Que yo hago Entonces vamos a Ver problemas Pero además No creo que haya problemas Sube, 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 sube Sigue subiendo Sigue subiendo Oh, por Dios ¿Qué estás haciendo? Oh, por Dios Vamos Vamos, vamos Vamos, wey ¿Qué haces? Sube Oh, por Dios Ok, ahí estoy Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Ahí, wey Ponla Ah, bueno Cámara, cámara Así pues sí Así pues sí, ¿verdad? Cámara Perdón, panceros Por el comentario Ya saben que Cuando me pongo nervioso No sé comentar Y el mugroso Trajón Hace un montón de ruido Me va Está aventando Cosas Cámara, cámara ¿Cómo puedo llegar A la cima? No Aquí está Oh, por Dios Voy a morir Voy a morir ¿Dónde está la regeneración? Ok Ok Esto es malo Oh, por Dios ¿Cómo? No, ya sé ¿Qué voy a hacer? Olvídenlo Olvídenlo Ni pedo Esto no sirve Las escaleras No sirven, panceros Solo hay una manera De hacer esto Oh, 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 oh Jeje Súbele, súbele Vamos, pancer Tú puedes Tú puedes Échenme porros, panceros Me estoy muriendo aquí Jeje Oh, por Dios Gracias, galletas No te dan nada Cámara, cámara Sube, sube, sube Que no te No tengas miedo, pancero No tengas miedo Póngame en los comentarios Por favor Que no No pasa nada Ok Esto, ¿cómo lo quito? Oh, por Dios Eso oculto Este ¿Y ahora qué? De aquí le puedo dar a la otra Cámara Ahora ocupo Ok ¿Cuántas me faltan? Cámara No tiene sentido Que le dé de todas maneras Porque se recupera Ok Y ahora vamos para acá No ¿Qué haces, güey? Aquí Chale Si te pegan, panceros Te matas Por sí ¿Qué quieren? ¿Qué haga? Estoy desesperado Oh, por Dios ¿Por qué hay tantos Enders, güey? Oye Estamos en problemas, panceros Estoy haciendo un campeonato Un noob tratando de vencer al dragón, güey Así es como yo lo veo Aguanta, güey No te metas conmigo ahorita Aguanta Oh, por Dios Ok Y ahora ¿Cómo chiflados Consigo las de esta ya? Bien, bien Bien, bien Bándodos ¿Y ahora qué hago? Ahí les va lo que ¡Ay, no mames! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Me acabo de salvar! No sé cómo hice eso Ah, pero ya la cajeteona ¿Cómo consigo la piedra? Ahora no puedo subir Oh, por Dios Dame la regeneración Oh, oh, rayo ¿Qué es? Ok, no Corre, 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 corre Corre, güey Corre, corre, corre Te está persiguiendo este noob Oh, oh, por Dios Oye, vamos a tomarnos un descansito Aguanta, dragón Como que te pusiste muy gachito, güey Ya ni la muelas Oye Uh, un respiro Un snack Este Nos quedamos sin piedra ¿Cuál es? Impresionantemente ¿Cuánto tengo? Oh, tengo un buen de regeneración ¿Cómo comer? Ya se regeneró mi vida ¿Cómo pociones? Dame otra de Regeneración No, de regeneración ¡Rayos! Ya no me quedan tantos de regeneración ¡Oh, por Dios! Voy a morir aquí, güey Seis ¡Rayos! No lo puedo creer Dragón Ahí anda el dragón otra vez Ah, ok Va a estar difícil Entonces lo que voy a hacer es Voy a Tratar de Conseguir aunque sea un poquito de piedra De la que dejé aquí Y que cambie rápido de esto al pico ¿Qué es que? ¡Oh, por Dios! Aguanta, güey ¿Qué? Vamos, dámela, dámela Aguanta Ya Y ahora Oye, no Espera, qué idiota estoy Oh, por Dios Qué idiota estoy Tengo las Las Perlas No, no sé No, pancero Esto se va a poner Se va a poner bueno Y se va a ir largo Oh, por Dios Oh, por Dios Me pregunto si sirven así como espero que sirvan No creo Estoy preocupado, panceros Vamos aquí a alejarnos un poquito más otra vez ¿Puedo que sea el episodio más largo de la serie? Oh, por Dios Vamos a Vamos a dejar esto aquí No creo que sirva este plan Pero uno nunca sabe, panceros Si la arrojo allá arriba ¿Creen que funcione? Claro Que no funcionó Allá, güey Allá, allá Oh, por Dios No No, nada más Lo estoy tirando de arriba para abajo No está haciendo nada Me estoy matando yo solito ¿Qué estoy haciendo, güey? Oye, panceros Me estoy desesperando No puedo subir Este La perla no funcionó Gasté cuatro Ya Oh, Dios 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 Ni modo Vamos a tener que hacerlo a la antigüita Trece A ver cuánto nos llega Y a ver cómo la hacemos de No, espera, espera ¿Qué estás haciendo? Déjame cambiar Los gallitos ni siquiera me sirven Ocupo Pesuleta Cámara, ok Perdí la de regeneración Así que Pero ahorita Creo que no me conviene gastarla Se va a poner Puede que adelante Un poco Es Nada, ni modo Lo que dure Lo que dure Ni pedo Ni pedo Así es esto Así es esto Tienes que pelear al güey este Como se pueda Y así lo voy a hacer yo Órale Órale Aguanta, güey Aguanta No me eches pedo ahorita Ando chido Ando chido No me metas pedo ahorita Poco no Poco no Pues si tenemos eso Pues hay que usarlo, güey Ya ves lo que dices Luego ahí Y luego No puedo Ahí está Dejaste un montón Estoy atorado aquí Vamos, ponla No 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 Oh Ok, creo que ya encontré una manera de hacerlo Creo que ya encontré una manera de hacerlo No creo que funcione Pero a ver Vamos a ver No, no va a funcionar Sí, efectivamente No va a funcionar Ponla Modrosa escalera Debe haber traído otra de piedras ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Oh, por Dios Ok, ok Oh, ok Me puedo quedar quieto en la Brinca, güey Ok, ok Aguanta Ahorita me aguanta Ahorita me permites Me respetas y me permites Finalmente encontré cómo Ponerme unos escaleras Y se me acaban las escaleras No, mam No Oh, por Dios Oh, por Dios Esto es malo No te voy a dejar que me venzas, güey Hoy no Hoy no, güey Hoy no Hoy no Todos digan conmigo Hoy no Hashtag Hoy no, Panzer Hoy no Fuerza Me la pelotos Bien Y ahora ocupo regenerarme Antes de que esto Se ponga más gacho Oh, por Dios Me voy a morir Ok Hay que cubrirnos No queremos ahorita Echar unos pedos El problema va a ser Cómo llego Allá Ya no tengo Ok Estamos cerca Me pregunto si Sí, no Eso no va a funcionar Lo que podemos hacer Panzeros Es Tomar la obsidiana Va a tomar muchísimo tiempo Ok Estoy en problemas No, no sé qué hacer No, no sé qué hacer Está muy lejos Oh La perla La perla Oh La perla Solo tenemos un intento Esto, Panzeros Oh, por Dios Solo hay un intento No La cajeteé No mames No ¿Qué estoy haciendo? Javajarrona de piedras Esto es puro problema Aquí no Las botellas No Córrele Antes de que los Ender Se la lleven No Por Dios No No tengo bien Ok Ok Este No, no me voy a Tengo que vencer al dragón En este episodio Tengo que hacer No importa que el episodio Sea 40 minutos largo Panzeros Esto lo voy a adelantar Ahorita Lo vamos a vencer Panzeros Yo lo sé Pues ahorita tenemos que apurarnos Para que no se lleven Nuestras cosas Los mugrosos Ah Por Dios Mientras me quede el arco Y las flechas Todo está bien Si no Nos metemos en Oh, espera No lo he guardado Así que Aunque se Se llevan mis cosas Se acaba el episodio Panzeros Y nada más empezamos otra vez El siguiente episodio Y es el intento Número O sea, al fin no se No se está guardando el episodio Oh Qué buena onda Qué buen pedo Pórate, güey Voy a adelantar esto Panzeros No tiene sentido que se vea Ok, estamos aquí Panzeros Van a entrar otra vez Ah, pero el problema es Dónde quedaron las cosas A ver si A ver si no Ya se fueron Este, aquí está mi entradita Que había hecho Tengo hambre ya Este Ay, por favor Que no se hayan perdido Si se perdieron Panzeros Iban a donde chiflados Ok, estaba Aquí van a estar Si siguen Tienen que estar ahí Por favor Por favor Yes, yes Aquí están todos Aquí está todo Lo que nos interesa Lo que nos interesa Primero que nada Ocupo comer ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Ponte esto Ponte esto Ponte esto, güey Agarre esto Agarre esto Aléjate 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 ¿Qué falta aquí? ¿Qué no puedo agarrar? No sé, no sé No veo Este... Ok Ocupo comer Ocupo comer Quítate esto Quítate esto Sanore 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 Póquero, póquero Póquero, póquero Póquero Este cuate no me ha vencido No hasta que me muera, güey Oh, por Dios Oh, olvídalo, olvídalo Olvídalo ¿Qué dije? Ok Este... Perdimos la perla Pero... Trajimos piedra Así que se la va... ¿Dónde está el arco? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Oh, por Dios Por un momento dije Las mugrosas flechas Las perdí ¿Qué chiste tiene? Pero no Ok Me va a ver, eh Che dragón, eh Ya me molestó Ok, ya va a haberme enojado El güey Ya me hizo enojar Sí, fuerza Fuerza la de fuerza Porque ahorita Ahorita Se la voy a esperar Que se aguante El cuatito este Cámara Espérate Este es la... Ah, creí que no tenía La espada encantada A poco no, güey A poco no Ay, os malgasté Todas las perlas Está bien, manzeros Ok ¡Ah! ¡El mugroso! Ahí está el piccolo De aquí abajo, güey Ok, regeneración Y es hora de darle Este noob Ahora sí Ahora sí, güey De aquí le voy a dar Órale Órale Que le caiga Si tanto Agallas tiene No, espera Que se acerque más No quiero gastar mis flechas Yes, le di ¡Oh, por Dios! Ya, no es bueno Estar aquí abajo No es bueno Estar aquí arriba Perdón Bájate, güey Montale a esos speeders Aquí están ¡Oh! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo la cubeta de agua No sé por qué No las usé Pero bueno Este Queda una de regeneración Déjame ver rápido Si me queda una de regeneración Hay que aprovecharlo Para que sea rápido No podemos gastar Ni las flechas tampoco Apórate, apórate, apórate Ya, aquí, aquí Ni pedo, ni pedo Monta Monta el güey Que trans, güey Ya, aguanta Dale Quien les haga mal pedo Que ya bajó, ya bajó ¿Qué? ¡Bórale! ¡Oh, por Dios! 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 Mientras, acá es bien golos Los Enders ahorita Ok, ya se fue el güey Pediendo mi vida Mi, mi, que diga Me está dando, hambre Chuleta, chuleta Hay que esperar a que baje Así es como lo voy a hacer Ahí está, ahí está Bajo, bajo, bajo Acabo de perder ¿Quién me está pegando? ¡Qué, aguanta! ¿O es él? Es el mugroso No quiero mapo Que creo que esa era mi última De regeneración Y creo que él es el que me estaba lastimando Ok, ahí viene, ahí viene Le baja la vida Le baja la vida Ok, ¿cuántas flechas me quedan? Muy en tanto No tantas Pero sí lo suficientes Diría yo La verdad no sé si lo puedo pegar Con la espada Yo estoy que seguro que sí Pero es mejor que lo pego ahorita Con el arco ¡Ah! ¿Por qué sigo fallando? No, no, no Vamos, hincho de dragón ¡Oh, por Dios! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos, ya casi Se lo digo que ya va a la mitad ¡Ah, mugroso dragón! A ver si puedo agarrar mis flechas Sí, 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 sí puedo Dámela, dámelas ¡Oh, por Dios! ¿Qué es este noob? ¡No! ¡Ah, fuerza! La esquive, no sé ni cómo Pero la esquive Bájale, bájale Dámela Bájale ¿Qué estás, noob? No, me alejo tantito Viene, viene Nada, nada Me la pelas A ver si baja, ahí baja ¡Ah! ¡Rayos! ¡Se fue! ¡No te vayas, güey! ¡Te quiero saludar! ¡Órale! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? Hay que cuidarse ¡Oh! ¡Uh! Ok, ok ¡Ya, bájale! Gracias ¡Ah, no le estoy dando! Ok, ok ¡Una te voy! Pues también ni baja ¡Vale, luz! ¡Ahora, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Y aquí va yo! ¡Ah! No sé por qué sigo premiendo este botón ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya casi, ya casi! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ahorita se le da! ¡Se le da! ¡Se le da! ¡Está encantado! ¡Uuuh! ¡Mal tiro! ¿Cuántas flechas? ¡29 flechas! ¡Oh, cayó! ¡Cayó por acá! ¡La escuché! ¡Escuché la flecha! ¡Ay, tú sigues corriendo ahorita, güey! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Por qué no? Este, déjame comer ¿Dónde está la chuleta? ¡No, hombre! ¡La chuleta, güey! Ok, cámara El arco, el arco ¿Dónde está? ¡Dónde está este noob! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí! ¡Aquí, palcero! ¡Aquí se acaba! 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 ¡Yo lo tengo! ¡Aquí se acaba! ¡Ya que destruido! ¡TOMPANSE! ¡Oh, por Dios! ¡Aquí, aquí se acaba! ¡Aquí se acaba! ¡Por favor! ¡No te vayas! 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 Déjame ir por la otra flecha entonces La aventé por acá Ya es La siguiente que baje, Bang 06, nos lo echamos Se acaba esto ¿Cuántas flechas? ¡Nueve! ¡Oh, por Dios, no puedo perder! No, tengo que cuidarme Baja, 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 amigo Creo que veo una flecha por allá, pero Vamos a buscar aquí al alrededor ¡Flechas! Ahí viene, ahí viene Ahorita no le voy a disparar, a menos que esté abajo Porque no me conviene Perder flechas A lo que voy es no sé si le puedo pegar con la espada Yo estoy casi seguro que no, pero Pero no me voy a arriesgar ahorita ¡Órale! ¡Le di! ¡No! ¡Le di! ¡Le di! No sé cómo, pero le di Ok, ok, ya casi Ahí viene ¿Qué está este, güey? Bájale, ya, bájale Tú, siéntate ahí ¡Trono! ¡Oh, por Dios! Mala, 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 mala No me moví, no me moví Ahí viene, ahí viene Mica, ahí viene Por favor Bájate ahí No, no, no ¡Rayos! ¡No se va a bajar! ¡No! ¡No quieres gastar! ¡Ah! ¡Tiré una de lo menso! ¿Dónde está? ¿Cuántos me quedan? ¡Cuatro! ¡Oh, por Dios, panceros! Cuatro Y con esa cantidad De vida que le queda No sé si me vaya a alcanzar Tiene que bajar Lo tengo que esperar a que baje Porque de otra manera ¡Dámela, no! ¡Dámela, dámela! ¡Oh, por Dios! ¡Dámela de fuerza! ¡Dámela de fuerza! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se acaba! ¡Se acabó! ¡Oh, tómala! ¡Se acabó! ¡Oh! 45, 47, 51, 52 ¡Ah! ¡Ah! 69 ¡Se acabó, panceros! ¡Se acabó! Se acabó lo vencimos ¿Y dónde se fue el mugroso huevo? ¡Wow! ¿Qué se hace con el huevo? ¿Cómo lo agarra uno? La verdad no Ni me interesa el huevo La verdad no sé Si me lo Me lo puedo llevar Estoy casi seguro que no La verdad no sé Lo destruimos, panceros Después de que empezamos mal Lo acabamos ¿El mugroso dragón? ¿Dónde se fue el mugroso huevo? Por favor Quédense con su huevo La verdad no es mi interés A mí Ustedes denme mi Quiero llorar ¡Se acabó! Panceros Aquí Acabo esta serie La verdad no sé ¿Dónde se fue el huevo? Pero ni me interesa Me pregunto ¿A dónde me llevará esto? Veo a ese jugador Al que te referías ¿De Pancer Gaming? ¡Eh! ¡Jeje! ¡Apocanol! Sí Cuidado Alcanzó un nivel superior Puede leer Nuestros pensamientos No importa Cree que somos parte Del juego Me gusta Jugó bien No se rindió Eh Apocanol Si iba de ¿Qué dijeron? Me mató una vez Y ya me voy a salir Claro que no Lee nuestros pensamientos Como si fueran textos De una pantalla Así le gusta imaginar Muchas cosas Cuando está en lo más profundo Del sueño del juego Las palabras Son una interfaz Maravillosa Muy flexibles Y asustan Menos que contemplar La realidad Que se oculta detrás De la pantalla Antes oían voces Antes de que los jugadores Pudieran leer En aquellos tiempos En los que No sé Que no jugaban Llamaban a los jugadores Hechiceros y brujas Y en los que Los jugadores Soñaban que volaban Sobre palos Impulsados por demonios ¿Con qué soñaba este jugador? Soñaba con rayos de sol Y árboles Fuego y agua Soñaba que creaba Y soñaba que destruía Soñaba que cazar Y ser cazado Soñaba con un refugio Ja La interfaz original Tiene un millón de años Y sigue funcionando Pero ¿Qué estructura verdadera Creó en la realidad Tras la pantalla? Colaboró con muchos Más Esculpí un mundo Para un pliego de eso Y creó un no sé qué Pero eso no lo puede leer No, todavía no alcanza El nivel superior Debe conseguirlo A lo largo del sueño De la vida No en el corto sueño De un juego ¿Sabes? ¿Sabes Que lo queremos? Que es Que el universo es amable A veces Entre el ruido De suspensión No sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiénes son estos cuates? ¿Y por qué hablan de mí? A veces Entre el ruido De los pensamientos Escucha el universo Sí Pero A veces Está triste En sueño largo Crea mundos Que no tienen verano Y tiembla bajo un sol negro Y confunde su creación triste Con la realidad Quitarle la pena Lo destruiría La pena es parte De su propia misión No podemos interferir A veces Cuando están En un sueño Muy profundo Quiero decírselos Decirles Que están Construyendo mundos De verdad En la realidad A veces Quiero decirles Que son importantes Para el universo A veces Cuando no han creado Una conexión real Que es mucho tiempo Quiero ayudarles A decir la palabra Que temen Lee nuestros pensamientos A veces no me importa A veces A veces Quiero decirles Que este mundo Que toman por real Tan solo es Quiero decirles Que son En Ven tampoco De la realidad En su sueño largo Pero siguen jugando Y sería tan difícil Decírselos Demasiado fuerte Para que este sueño Decirles Cómo Cómo vivir es ¿Qué? Cómo vivir es impedir Que vivan Sí Decirles cómo vivir Es impedir que vivan Nunca le diré A un jugador Cómo vivir Se está inquietando Le contaré una historia Pero no la verdad No una Una historia Que contenga la verdad De forma segura En una jaula De palabras No la verdad Desnuda Que puede quemar A cualquier distancia Dale un cuerpo Otra vez Sí Jugador Utiliza su nombre La ganas De cuánto vaya Dura esto Panseros Pero De Panser Gaming Jugador de juegos ¡Eh! ¡Apójanos! El Minecraft Me conoce Papá Bien Ah Me está doliendo El hombro No sé por qué Estuve tanto tiempo En la Ahora respira Vuelve a respirar Siente el aire En los pulmones Permite que tus extremidades Regresen Oye Si está regresando Mi hombre Me está doliendo Sí Mueve los dedos Vuelve a tener un cuerpo Sometido a la gravedad En el aire Vuelve a generarte En el sueño largo Ahí estás Todo tu cuerpo Vuelve a tocar Vuelve a tocar el universo Como si fueran Cosas distintas Como si fuéramos Cosas distintas ¿Quiénes somos? Nos llaman los espíritus De la montaña Padre Padre sol Madre luna Espíritus Ancestrales Espíritus animales Genios Fantasmas Los sombrecitos verdes Después dioses Demonios Ángeles Fenómenos Paranormales Alienígenas Extraterrestres Leptones Quarks Las palabras cambian Nosotros no Somos el universo Somos todo lo que piensas Que no eres tú No estamos mirando A través de tu piel Y tus ojos Y por qué toca el universo Tu piel Y te ilumina Para verte jugador Para conocerte Y para que conozcas Te contaré una historia Y eras una vez un jugador El jugador eras tú De Panzer Gaming Oh, esta es una historia Para mí ¿Por qué la estoy leyendo yo? A veces el jugador Se consideraba un ser humano En la fina corteza De una esfera de roca derretida La esfera de roca derretida Grababa Giraba Alrededor de una esfera De gas ardiente Que era transcendente Mil veces mayor Que ya estaban separadas No alcanza a leer Este Otros minutos A veces el jugador Soñaba que era Un minero Sobre la superficie Y ya no Bueno A veces el jugador Soñaba que estaba Perdiendo una historia A veces el jugador Soñaba que era Otras cosas En otros lugares A veces esos sueños Eran perturbadores A veces realmente bellos A veces el jugador Se despertaba un sueño En otro Y después de ese En un tercero A veces el jugador Soñaba que veía Palabras en una pantalla Retrocedamos Los átomos del jugador Estaban esparcidos En la hierba En los ríos En el aire En la tierra Una mujer recogió Los átomos Bebió Comió Y respiró Y la mujer Ensambló al jugador En su cuerpo Y el jugador Despertó del mundo Oscuro y cálido Del cuerpo de su madre En el sueño largo Y el jugador Fue una nueva historia Nunca antes Escrita con ADN Y el jugador Era un nuevo programa Que nunca se había ejecutado Generaba por un código fuente Fuente con un millón de años Y el jugador Era un nuevo ser humano Que nunca había vivido antes Hecho tan solo leche y amor No sé qué decía Entonces el jugador La historia El programa El humano Hecho tan solo de leche y amor Retrocedamos más Los siete Y ya Como que ya me aburrió Este Pues dice Los siete billones de millones Y el jugador se muere A través de una historia Que es un bosque de información Colocada por un tipo Llamada Julián En un mundo infinito y plano Que creaba Marcus Ok A veces el jugador Creaba un mundo pequeño y privado Que era suave, cálido y sencillo A veces frío, duro y complicado A veces creaba un modelo Del universo en su cabeza Motas de energía Moviéndose a través de vastos Espacios vacíos A veces se llamaba esas matas Electrones y protones A veces ¿Por qué estamos aprendiendo química? ¿Qué? Oye pues eso ya lo estoy tomando En la escuela A veces creía que estaba En un universo hecho de energía Que estaba compuesto de encendidos Y apagados ceros y unos Y unos del código A veces No sé qué más Tú eres el jugador Que lee palabras A veces el jugador Leía líneas de código ¿Qué esto? Se supone que me tiene que motivar ¿O qué? Este Tú Tú estás vivo Y a veces el jugador Creía que el universo Le había hablado A través de la luz del sol Del verano Que se colocaba entre las hojas Al viento A veces el jugador Que el universo Le había hablado A través de la luz Que llegaba El frío cielo nocturno Como que su historia Ya me aburrió ¿No? Sale ya Le daría a continuar Pero por ustedes Panceros Lo dejo aquí Y el universo Le decía Te quiero ¿Esto se supone Que te tiene que motivar ¿O qué? El universo le decía Jugaste bien A pesar de que me mató El de la copa Y el universo le decía Lo que necesitas Está en tu interior O sí Hashtag Usa tu interior Y el universo le decía Eres más fuerte De lo que crees Sí Sí Y el universo le decía Eres la luz del día ¿No? Pues ese es el sol Wey yo ¿No? Y el universo le decía Eres la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me hagas? Y el universo le decía Tu lucha está En tu interior Oh sí 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 Hashtag El regreso Hashtag El regreso Y el universo le decía La luz que buscas Está en tu interior Ok Y el universo le decía No estás solo ¿No? Pues hay un montón de gente En el planeta Claro que sé que no estoy solo No estás separado Del resto de las cosas Pues de mis De mis extremidades Que bueno Porque si estuviera separado Si estaría medio Medio feo ¿No? Y el universo le decía Eres el universo Probándose a sí mismo Hablando consigo mismo Leyendo su propio código Pero yo no Yo no hice este código Y el universo le decía Te quiero porque eres amor Oh Soy amor ¿Qué canción? Hay que diga amor Eh No pues ya no me acordé Pero no Yo soy Pankzer Wey Yo no soy amor Yo soy Pankzer Eh Pankcius Para los cuates Tú eres el jugador Despierta Y el jugador era amor Tú eres el jugador Despierta Me pregunto si puedo subir Oh sí, sí puedo subir Jeje Ah Y el juego había acabado Y el jugador se despertó del sueño Y el jugador comenzó un nuevo sueño Y el jugador volvió a soñar Y soñó mejor Y el jugador era el universo Y el jugador era amor Eh Tú eres el jugador Despierta Continuar Y ya Fue todo Chales Ni la muelen Pero bueno Pankzeros Con esto no solo acaba La primera tem Bueno El episodio Si no también acaba La primera temporada De esta hermosa serie de Minecraft Muchas cosas impresionantes El castillo La casa Las maneras en las que morimos Obviamente me iba a morir En el último episodio Pankzeros Eso fue a propósito Jeje Pero bueno Pankzeros Muchísimas gracias por todo el apoyo Que en serio Muchísimas gracias por el apoyo Que me dan con esta serie Me dieron Este Definitivamente esta serie Es la más gustada en el canal Sin ustedes No sé Nunca hubiera llegado A los números que tiene esta serie Y pues Lo único que puedo decirles Es gracias Pankzeros Pudieron ver las series De muchos otros youtubers Pero decidieron ver las mías Gracias por eso Siempre se los agradezco Y Y este Obviamente va a haber temporada 2 Obviamente va a haber más por venir Serie de verano Va a haber de Minecraft otra vez Pero por ahorita Este Se acaba esta primera temporada Y este Y pues es hora de De seguir con las otras series Este episodio va a estar un poco largo No importa No importa Creo que vale la pena El problema ahorita es que Que no se haya guardado Entonces Este Si va a haber un problema Pero bueno Pankzeros Este Les digo que es todo Por el episodio del día de hoy Una vez más Muchísimas gracias Por el apoyo que me dieron Durante esta serie Por esta temporada La temporada número 2 Obviamente va a traer más cosas Espero que ya no me mate El dragón a la primera Este Pero bueno Gracias por ver Pankzeros No olviden Tampoco Que diga Es todo por el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Porque engan sus pulgares Arriba Sus comentarios O sus suscribir En este hermoso canal Para ver más De otras series Y pues pueden ver El resto de la serie Que no se Que si no la vieron Como se dice No olviden tampoco Publicar este video Con sus amigos Amigas Perros Guacamayecito Lo que ustedes quieran Pankzeros Y nos vemos en la siguiente Gracias por ver Me voy a matar Esperen Esperen Una vez más Gracias Pankzeros Por el apoyo Adiós Bye Ah no me morí Hey Ah creen que me voy a morir Y no me morí Que buena onda Que buena onda Bueno ahora si Nos vemos Pankzeros Bye